Más información. El Ministerio de Energía anunció que ya no habrá más apagones en el país tras la evaluación del último estiaje del periodo 2023-2024. El Ecuador ya no tendrá más cortes de luz. El incremento del caudal por la presencia de lluvias en distintas partes del país superó el estiaje que venía causando problemas en el suministro de energía desde el mes de diciembre. Señor Presidente, justamente el día de ayer tuvimos comité de crisis. Hicimos la evaluación del último reporte del estiaje 2023-2024 y con eso, adelante de todos, anunciamos que hemos superado el estiaje, que no volvieron a haber apagones desde mediados de diciembre y que estamos aquí para decirle al país que vamos a superar esto y que el sector energético va a salir más fortalecido que nunca. Se acabaron los apagones. El gobierno proyectaba el estiaje hasta el mes de marzo, pero esto se suspende. El Ministerio de Energía indica que la mejora en el sistema eléctrico se da también por un manejo eficiente de los recursos. El presidente Daniel Novoa asumió el país con un grave problema energético que llevó a que existan racionamientos. El nuevo periodo de estiaje, se estima, se presenta en el país a finales del mes de octubre, por lo que el gobierno deberá trabajar en un plan para evitar que la escasez de energía vuelva a afectar a las familias ecuatorianas. Informó Valeria Navarro.